Bueno, Pali, día del operador de radio, una profesión que llevás adelante desde hace varios años. Exactamente, Lucas, y ya, bueno, viste, yo siempre dije, que lindo ser operador de radio, porque yo miraba a muchos operadores, yo uno de los que empecé a ver como operador de radio fue a Carlitos Iparrairri, Carlitos me dio muchos consejos, y me dice, mirá, si algún día vos sos operador, dice, vos tenés que hacer esto, y bueno, y así fui aprendiendo de a poquito, ya teníamos o menos una historia así de lo que puede ser operador de radio. Y bueno, yo dije, que lindo ser trabajar en radio, y bueno, y la primera vez que entré en una radio fue en la radio de Omar Chepare, que fui y arranqué como operador, operando a Omar Pedretti, así que bueno, ahí arranqué con la radio. ¿Hace cuánto, Pali, de esto? Y esto ya llevó con Omar, bueno, la radio Omar ya llevó 17 años trabajando para la radio de Omar, y después, bueno, y un día, bueno, después seguí con una, con otra emisora que es en el U11, que estoy actualmente ahora, que ya llevo 5 años, llevé en García Salinas, cuando estaba ahí en el estudio nuevo, ya llevo 3. O sea que 8 años ya también compartiendo, en este caso, el deporte del domingo. Exactamente, con Hernán Soto Santo, con Oscar Ruggeri, con su hijo, Lucas Soto Santo, y bueno, todos los domingos estamos firmes con el fútbol, así que bueno, y bueno, el trabajo de la pasión. En este sentido, bueno, lo tomás como una pasión, ¿no?, el trabajo de la operación técnica de radio. Claro, viste, primero lo arranqué como un hobby, y ya después, bueno, como un trabajo, y bueno, la pasión que tiene uno de ser operador de radio. ¿Qué te atrajo de la radio? Y yo, viste, arranqué, yo cuando era chiquito, lo primero que me llevó a escuchar radio fue cuando mi vieja, yo era chiquita, tenía meses. Arranqué y bueno, mi vieja, para que yo me pudiera dormir, yo era chiquito, y no llorara, me ponía una radio en el oído, y con eso me calmaba. Y bueno, desde ahí, es como que ya desde la partida ahí, empecé a tener a una pasión de radio, de escuchar radio, música, y bueno, después me llevó al género de ser operador. Bueno, contarle a la gente, digamos, en qué consiste ser operador de radio, porque es el que no se ve, pero es el que pone todo en aire, ¿no? Claro, exactamente, bueno, uno de los principales para poner al aire tiene que ser el operador de radio, porque el operador de radio es el que pone la música, el que sube el volumen para abrir el micrófono, poner la música, y bueno, y el que está siempre detrás de los controles. Estás en dos radios importantes de Trenquelau, que me imagino que también eso debe ser una suerte de sueño, ¿no?, cumplido. Claro, sí, yo siempre muy agradecido, estar arrancando, como primero arranqué trabajando con Omar, en la radio de Chepare, y que estoy totalmente agradecido por abrirme las puertas, sin ningún problema, el primer día que entré, y bueno, arranqué con Omar Pedretti, como lo había dicho anteriormente, y después fui sumando ahí dos programas, fui incorporando distintos programas, y bueno, ya después había entrado como reemplazo en la radio, en el programa de Omar, y después, bueno, ya con el tiempo entré como fijo. ¿En algún momento hasta al frente de un programa? Claro, frente al programa, hacemos el Club de la Abundancia todas las mañanas, y después, bueno, los sábados con mi otro compañero Pablito, hacemos un programa que hacemos al estilo distinto o género de música, que es más al estilo de ya música ya viejita, lo que es música clásico de los 80, 90, ya música del recuerdo.